Jungkook conectó con sus apasionados seguidores a través de una transmisión en vivo, donde compartió emocionantes noticias y reveló aspectos significativos sobre su próximo sencillo y su trabajo en un álbum en solitario. Durante la transmisión, Jungkook comenzó expresando su profundo entusiasmo y sincero agradecimiento por el apoyo inquebrantable de sus leales seguidores. Con gran emoción anunció la fecha de lanzamiento de su tan esperado sencillo, que está programado para el 14 de julio, lo cual generó una expectativa desbordante entre sus seguidores. Además, el destacado cantante hizo hincapié en que a pesar de ser un sencillo, se encuentra inmerso en un largo trabajo para la producción de un álbum incompleto, asegurando a sus admiradores que podrían deleitarse con más música de su autoría en un futuro cercano. Con detalle y entusiasmo, Jungkook compartió aspectos relacionados con el proceso de la grabación del videoclip de su sencillo, describiéndolo como una experiencia llena de diversión y energía vibrante. Manifestó su compromiso y determinación al expresar su deseo constante de superarse a sí mismo y sorprender a su audiencia con su inigualable talento artístico. En el transcurso de la transmisión, Jungkook no dudó en expresar su añoranza por sus compañeros de grupo, mencionando específicamente a Jin y a J-Hope y expresando su admiración por ambos. Así es, durante la transmisión en vivo, Jungkook también compartió una revelación personal. Tiene otro piercing en su boca, específicamente en el labio. Con entusiasmo mostró su piercing y reconoció que podría haber algunas ARMYs a las que no les gusta esta decisión, pero enfatizó que lo siente y que era algo que realmente quería ser. Jungkook expresó su afinidad por este tipo de adornos. Además, el talentoso cantante mencionó que solía tener perforaciones en la oreja izquierda, pero tuvo que quitárselas temporalmente debido a una resonancia magnética, lo que provocó que las perforaciones cerraran. Estas revelaciones personales de Jungkook muestran su autenticidad y su disposición a expresar su estilo individual, incluso cuando puede generar opiniones diferentes entre sus seguidores. Con valentía, el artista continúa explorando su identidad y compartiendo aspectos de su vida con sus fans, lo cual fortalece el vínculo cercano entre él y nosotros. También elogió el largo trabajo y la habilidad musical de Jungkook, destacando su destreza en diversos instrumentos. En cuanto a su vida personal, el artista habló con franqueza acerca de su rigurosa rutina de ejercicio y su compromiso de mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable. Aunque admitió que en ocasiones le cuesta encontrar la motivación necesaria, demostró una gran determinación al hacer ejercicios y alentar a sus seguidores a cuidar el bienestar físico. Al concluir la transmisión en vivo, Jungkook dedicó palabras de gratitud a todos sus fieles seguidores. Agradeciendo su apoyo incondicional y solicitando su respaldo para su próximo lanzamiento musical, finalizó con un cálido mensaje de despedida, demostrando su cariño y aprecios a su audiencia, así como su alegría al interactuar con ellos de manera cercana. Con su perseverancia y talento incomparable, Jungkook continúa cautivando a sus seguidores, estableciendo estándares excepcionales en la industria musical. Sus admiradores esperan ansiosos el lanzamiento de su sencillo y guardan una emoción a nuevas sorpresas que formarán parte de su carrera en solitario.